su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejila Congregación Hanave Shalom Gozo y Paz en Tehuacán Puebla México le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoipaz.org usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim epilepsia es una enfermedad que va en aumento, amados la epilepsia y la epilepsia nosotros en medicina la dividimos en dos y no es que la dividimos en dos pero en sí hay dos clases de epilepsia y hay varias subclases de epilepsia y digo yo como médico porque sigo en la práctica médica que valga la redundancia que la epilepsia va en aumento porque la mayor parte de los problemas son causados por Sheidin por demonios ahora hay una epilepsia que nosotros llamamos menor y hay otra que llamamos mayor y la epilepsia menor son las famosas crisis de ausencia si digo famosas para los médicos pero para usted que no es médico y que nos escucha a través de este audio ¿qué es una crisis de ausencia? pongan mucha atención aquí veanme por favor la crisis de ausencia la crisis de ausencia es esto la persona está comiendo su sopa y entonces de repente es como si la desconectaran y sigue comiendo su sopa sin que se dé cuenta y puede dar una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas llevarlas a la boca y no se da cuenta y de repente es como si volvieran a conectarlo y otra vez vuelve a estar consciente eso se llama crisis de ausencias y es algo lamentable es algo catastrófico porque muchas veces la crisis de ausencia puede venir cuando la persona va cruzando una calle y si la persona va cruzando una calle y le viene una crisis de ausencia aunque no sea una epilepsia mayor que es con convulsiones conocidos como ataques la persona puede ser muerta por un automóvil ¿se entiende? ahora el eterno Yahweh permite que haya todo esto y desgraciadamente lo hay en el mundo por el pecado entonces en la epilepsia menor se caracteriza por ausencia si vamos a ir entonces desglosando el tema en la epilepsia mayor nosotros la llamamos la llamamos gran mal y la epilepsia menor la llamamos pequeño mal y en la epilepsia mayor que decía yo la llamamos nosotros como médicos gran mal se va a caracterizar por convulsiones si quieres poner el número uno convulsiones residivantes es decir convulsiones o ataques pero lo correcto es convulsiones movimientos del cuerpo involuntarios la persona pierde la conciencia cae al suelo primero ve un aura parecida a la que administraba yo cuando di el tema de la migraña la persona ve una luz tremendamente fuerte y entonces pierde el sentido y cae al piso y se empieza a convulsionar se muerde la lengua y eso es lamentable nosotros por eso cuando vemos a un paciente así tenemos rápido que ponerle un pañuelo en la boca porque ha sucedido más de miles de veces o millones de veces que los pacientes se tragan un pedazo de lengua dime si esta enfermedad acaso alguna enfermedad es buena ninguna pero esta enfermedad se caracteriza por un daño total a la persona en su físico cuando nosotros vemos una persona poseída lo primero que tenemos que hacer es atar demonios en el nombre grande de Yahshua Hamashi a nuestro Adom para que la persona no sea azotada por los demonios pero en el caso de la epilepsia mayor la persona ya está siendo azotada por los demonios y la llevan de un lado y a otro y no sé si a ustedes a ver quien de este grupo ha visto algún paciente que haya convulsionado de este grupo de este grupo o sea es algo lamentable ver una persona así se siente el ambiente pesado en esa situación y también nosotros sentimos dolor en el alma por ver una persona así ahora en el electro electroencefalograma va a haber cambios y no voy a hablar de ello porque no es una una clase de medicina pero vemos cambios en el electroencefalograma en los polos digamos etcétera en el frontal en los parietales en los temporales en los occipitales generalmente los cambios en el electroencefalograma se ven en los temporales en los temporales ahora después de la convulsión o convulsiones persiste una anormalidad y dije bien una anormalidad del estado mental es decir la persona no recupera su lógica de inmediato sino que queda como perdido por por una dos tres horas o hasta por un día o dos o tres o hasta por una semana porque en cada convulsión mueren neuronas y las neuronas son irreemplazables las células del hígado si se dañan son reemplazables las células de la lengua por ejemplo he visto personas que por un accidente automovilístico perdieron un pedazo de lengua con el tiempo logran otra vez volver a tener la lengua completa porque las células se reproducen pero las neuronas no las células cerebrales no se reproducen o sea no pueden ser otra vez producidas o no se reproducen en forma de mitosis los que estudiaron secundario preparatoria profase metafase anafase telofase eso no se da en una neurona la neurona es irreemplazable entonces decía yo que el estado mental es anormal después de una de un ataque por así decirlo y fíjate muy bien lo que dije ataque ahora en medicina decimos que una convulsión consiste en un trastorno transitorio de la función cerebral y cuando hablemos sobre el cerebro sobre el alma y el cuerpo en el que estamos viendo los temas sobre el alma y el cuerpo vas a entender vamos a entender mayormente que función juega nuestro cerebro pero no quiero entrar de fondo en ello entonces ¿por qué se da el ataque o la convulsión? es debido a una descarga perdón neuronal como si fuera una descarga eléctrica neuronal y es paroxística en el encéfalo y cuando veamos el alma y el cuerpo veremos que hay cerebro cerebelo encéfalo bulborraquidio médula espinal y todo tiene que ver con el alma todo tiene que ver con el alma voy a hacer un paréntesis aquí para los que todavía son un poquito escépticos en que el alma esté bien conectada con el cuerpo si tú recibes una noticia agradable no se te ponen los vellitos erizados como decimos la piel de gallina y que tiene que ver eso con una emoción ¿dónde se recibió la emoción? ¿la recibió la piel? la piel no piensa los vellitos no piensan entonces el alma está internamente interconectada con el cuerpo el eterno es precioso aleluya ahora esta descarga neuronal en el céfalo tiene que tener un origen pero una causa pero en la medicina la mayoría de los libros de medicina en neuroanatomía o en ya directamente en psiquiatría etcétera dice no no se conoce la causa la causa es desconocida otras otros tipos de epilepsia más bien se deben a anormalidades congénitas o a lesiones perinatales por eso si un bebé no puede nacer bien por vía normal mejor hacer una cesárea y evitar un trauma un trauma puede a veces ser por cesárea pero también hubo un sangrado un desprendimiento de la placenta y el bebé se quedó sin oxígeno unos segundos o tal vez un minuto o dos minutos y eso daña parte del cerebro para que se entienda y entonces esas partes del cerebro son irreemplazables y por eso le va a venir la epilepsia pero en sí la epilepsia entonces tiene varias causas sin embargo en lugar de pero sin embargo no podemos decir que sea un parto normal o algo el eterno Yahshua vino para dar vida y vida en abundancia aleluya entonces todo lo que tenga que ver con alteraciones del parto etcétera 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 hay un trasfondo hay un trasfondo entonces a veces son maldiciones generacionales hasta la cuarta generación etcétera y hay cosas que el eterno quiere que se resuelvan y hay cosas que el eterno no quiere que se resuelvan para nuestro bien dice en la Tanaj que todo lo que le sucede al Bené a Israel es para su bien eso dice entonces todo lo que nos suceda es para nuestro bien para los que ya guardamos Torah creyendo en Yahshua Hamashiach cumpliendo todos los pactos entonces todo absolutamente todo lo que nos suceda es para nuestro bien ahora ciertamente decía yo que hay anormalidades congénitas anormalidades hereditarias que diferencia hay entre hereditario y congénito hereditario es que lo heredó valga la redundancia y congénito es que el problema se formó en el embarazo que no viene de la cuarta generación ni siquiera de la segunda sino que congénito es que se formó el problema ahí hereditario es eso viene por herencia de los abuelos bisabuelos etcétera a veces vemos epilepsia mayor cuando una persona suspende el alcohol siendo que la persona era alcohólica y suspende el alcohol de inmediato nunca recomendamos nosotros a un paciente al menos que se haga liberación demoníaca primero nunca se recomienda a una persona que suspenda el alcohol así nada más por eso los alcohólicos no pueden porque no tienen a Yahshua a Mashiach por eso los grupos que ministran todo eso que dicen bueno vengan y aquí les quitamos el alcoholismo les quitan el alcoholismo pero les meten 10 pecados más y la persona se quita lo borracho pero se vuelve un adúltero de primera porque se hablan en majaderías ahí en los en los atriles de alcohólicos ¿por qué? porque ya se les quitó un demonio pero tienen 20 más y lo que importa es que la gente sea totalmente libre en el nombre bendito de Yahshua a Mashiach ¿omén? ahora todo esto te lo digo porque a mí me invitaban a dar pláticas alcohólicos anónimos entonces cuando iba yo yo tenía que parar a eso ahí oiga yo vine a ministrar esto yo no vine a oírle peradas del diablo y algunos todavía de los hermanos que están aquí me acompañaron en algún grupo de alcohólicos anónimos entonces todos esos grupos son caminos buenos pero no son caminos para salvación recuerda el tema de los dos caminos ¿quién recuerda ese tema? hay dos caminos uno bueno y uno malo pero hay muchos caminos que parecen buenos y sí lo son la ley antiaborto es buena pero no lleva salvación ¿de qué sirve que las personas digan no aborten pero adoran imágenes? ¿de qué sirve? o se es todo o no se es nada aleluya una persona que suspenda también las drogas sobre todo marihuana cocaína heroína antes la diatilamida el ácido lisérgico el LSD etcétera que estuvo de moda en los 70's todo eso cuando la gente lo suspendía de repente de pronto venían las convulsiones pero también vemos convulsiones en pacientes que tienen diabetes por ejemplo un paciente que tenga una insuficiencia renal y que llegue una uremia uremia o sea no de ácido úrico no de urea que tenga lo ideal es que no pase de un decir de 30 vamos a poner de urea perdón y a lo mejor ya estoy exagrando mucho si tiene 120 no 140 500 de urea va a tener convulsiones urea uremia entonces eso le pasa normalmente a los pacientes que caen en una hipoglucemia o en una hiperglicemia también los traumatismos los golpes en la cabeza llegan a dar problemas de de epilepsia pero estoy hablando de varios tipos de epilepsia los parásitos en el cerebro como es la cisticercosis los tumores de diferente tipo tanto benignos como malignos pero todos los tumores benignos benignos o sea que no son cáncer en la cabeza todos se comportan como si fueran malignos ¿por qué? porque aunque no sean cáncer van a causar muchos problemas en el comportamiento de la persona hasta perder la vista perder el olfato perder el oído etcétera enfermedades como problemas cerebrales en cuanto a la circulación vasculares cerebrales aneurismas el aneurisma es que una arteria debe de venir derechita un tubito un tubito un tubito de repente viene el tubito y de repente aquí hay como un globito eso se llama aneurisma y eso puede provocar una epilepsia y cuando se revienta provoca un derrame cerebral mucha gente muere de eso por problemas de la presión alta y se revientan esos globitos porque la arteria viene gruesa aquí pero donde se forma el globito es mucho muy delgada la arteria 10 veces más delgada la arteria entonces la arteria se va a reventar con una subida de presión bueno trastornos degenerativos como el Alzheimer es una enfermedad mucho muy controversial yo trato muchos pacientes con Alzheimer perdón y yo te puedo decir que la gran mayoría de los casos son maldiciones la persona estuvo metida en hechicería en templos espiritistas y demás conozco muchos viejitos ¿cómo se dice viejito en hebreo? aleluya lo dejamos para el ratito entonces conozco muchos viejitos